Para todo lo demás, pues ya, no hay espacio para nada, señores. Buenas tardes, amigo, de Michoacán. ¿Y vas para dónde? Para Arkansas, Estados Unidos. Ahora sí, se viene la hora de la verdad, banda. Vamos a ver qué nos dicen. Todo lo que traemos. Nada más para lo que sepas, por esta vez, en los Newmix, cuando llevas Newmix, nada más es un 12 por persona. Y si traes el Newmix, no puedes traer licor. Saludos, banda. Miren, aquí andamos viendo las lavadoras ecológicas. Miren cómo ven, está grande. Debe ser de un metro, más o menos por metro. Un poquito más chiquitos. Está de colores, miren, nada más, un rosita. Vamos a ver, a ver cuántos los dan. Miren. Ah, si necesitas precios, llamar ese número. Ay, caray. A ver, no, vamos a llamar entonces. Que nos den precios de estos lavaderos, miren. Miren estos chiquititos. Ok, ok. Miren. ¿Están chiquitos más? Sí. No. A ver si me... Están pesados, banda. Vamos a ver. Es lo que andamos viendo. ¿Cuántos salen estos? Este 590. ¿Y ese cuánto mide? Este mide 61. 61. 61 y medio por 65. Ok. ¿550 dices? 590. 590. 590 el que lo sigo. 690. ¿Y estos? Este es de 450. 450. Ese es más grandecito, ¿verdad? Sí. ¿Ese cuánto sale? 490. ¿490 también? 490 y medio. ¿Y ese? 450. Oh, 450. Ok. ¿Y de este no tiene rosa, verdad? ¿O no más este? No. De este no hay. ¿De este no hay? Rosa. Ajá. Esta este no. A ver tú. No, sí es cierto. Un poquito más bajito. Entonces, sí. ¿Tú cómo ves? Blanco. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál blanco? No, no, no. Los chiquitos. No, no, no. Creo que están muy chiquitos esos, ¿sabes? Sí. Dependiendo, ¿vás? Por una canista. Ahí está. Pensamos que ya estamos bien cargados, ¿sabes? No. ¿Con qué nos llegamos a encontrar, hombre? No, no, no. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que tenga un buen día. Hasta luego. Miren, bueno, ¿cómo ven? Todavía un lavadero. Híjole. Pues, bueno, a ver qué tal nos va. A ver, ahorita que carguemos todo. Ya estamos en la tapanea, banda. Miren. Ya siendo ya, íbamos para allá, para Charo. Llevamos sus últimas compras y... Pues, vimos acá el lavadero y dijimos de una vez. Así que, vámonos, banda. Ahorita para que vean qué tan llenos vamos a ir. Saludos, banda. Aquí reportándonos desde Charo, Michoacán. Pues, ahora sí, como todo principio tiene un fin. Pues, ha llegado a la hora de partir a la Unión Americana, banda nuevamente. Después de unas largas vacaciones. Nos regresamos. Miren cómo está ahorita. Vacío por completo. Pero, pues, vamos a echarle. Porque a ver si caben las cosas. Porque hasta un lavadero lleva aquí, miren. ¿Cómo ven? Así que... No hay vuelta atrás. Vámonos. Ahí llevamos los encargos. Porque, pues, el puro vicio que quieren esos paisanos de la Unión Americana, hombre. Un saludo para todos y... Ahí le estaremos documentando todo. Ahorita vamos a llenar todo esto. Grabamos un poquito. Y ya en el transcurso del día, pues... ¿Cómo va la situación? Partimos mañana, primeramente a 10 de la mañana. Así que... Los mantenemos al tanto, banda. Bueno, banda, pues, ahí va, miren. No cabe ni un alfiler más. Vamos, full. Miren. Además, aquí nos faltan unas cuantas cosas. El pan. Lo vamos a poner aquí. Para todo lo demás, pues, ya. No hay espacio para nada, señores. Mañana, primeramente a Dios, a las 6 y medio, 7 de la mañana. Partimos hacia Arkansas. Así que... Esperemos que todo salga bien, primeramente a Dios. Y, pues... Lleguemos con bien al destino. Estamos ahí. Les mantendremos informados. De lo que vaya aconteciendo. Aquí también está, Jeler. Pues, vean. Está echando unas poquitas de cosas. Pero ahí va. Pinta bien. Saludos, banda, Airen. Haciendo las últimas compras. No manches, kids. Esto ya no estaba ahí. Ya ni caben ahí en la descripción del carro. Es que, pues, es la novedad. Ir a esos pingüinos, ¿no? Y ahí, Airen. Vamos a llevarlos para que prueben también. Y... Y... Y de los pingüinos de esos de los... ¿Cómo se llaman esos? Black también. O sea, triple chocolate. A ver, dame el... Pues los que tengas también, dame. Por favor. Espere. Ay, caray, no, hombre. A ver, ¿dónde lo vas a echar, Kimia? Sí, sería todo. 440. 440. Mira aquí tienes. Miren, banda. Es que esto es lo mero, mero ahorita, miren. No nos podemos ir sin probar. Los triple chocolate. Bueno, gracias, eh. Bueno, vamos a ir, sí. No, hombre, era nada más. Veníamos por unos doritos nada más. Hasta me dan ganas de ir allá por unas papitas de esas, de papas. Sí, dejaba ir por unas. Ya nada más unas de papas, ya. A ver. Y a ver de cuáles son. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, pues sí, ya. Vamos agarrando camino. Ahora sí que nos estamos despidiendo de esta tierra ya. Nos vamos a la tierra de la libertad. No, ve, manda. Ahí la estaremos reportando. 12 horitas de camino nada más. Aquí está la secundaria. Ya están los muchachos ahí esperando, ansiosos hasta entrar a la clase. Feliz viaje, les desea Guanajuato. Fuera de Reyes, vamos para San Luis, Potosín. Aquí es el estado de San Luis, Potosín. Ya falta menos, onda. No sé, con drogas, ven con policías, tenemos a ser de policía de otro lado. Buenas tardes amigo, de Michoacán. ¿Y vas para dónde? Para Arkansas, Estados Unidos. ¿Es mexicana la camineta? No, es de allá. Permiso, nombre, ¿de quién vienes? De mi esposa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Pásame? Hola, gracias. Gracias. ¿Qué me estuviste por tu plan? Se me dijeron nada nada más. Oga, pero no, lo que no vi, de qué era. Se fue de repente. Y luego va a ser... ¿Ires desde Texas, gordis? Sí, nos puedo aceptar más y todo. Mucho, mucho, lo que tienes ahora últimamente. Sí, qué mal. No, luego ni 20 minutos. No, como 10 minutos y ya la otra vez bien. Pero esta era de la Guardia Nacional. Sí. Sí. Ok, yo me dió, pero... Yo no creo que le dió a la Guardia Nacional, pero ya sé si se pasa por la situación. El día de la revisión, puesta de militar por la seguridad. Lo vi. Acá está la Guardia Nacional. Esta otra era ojula. Todos seguidos se pasan. Llegamos seguiditos. Mira, yo te la cambié. Hay bastante seguridad ya. Yo creo que aquí estaba uno, amor. Y luego hay otra, una antes de Cahuila. Entonces, esto no estaba. No. Bien, bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. ¿De dónde va, que fe? ¿Arcansas, Estados Unidos? Yo qué sé, ¿de qué casa? Arreglamos carros. ¿De la otra? Sí. Hola, bien. Gracias. Hasta luego. Hola. Un reten más, un reten menos. Bueno, que no me han pedido nada ni nada. La computación. Ay, qué caray. No, es que sí se hace el tráfico. Y el tiempo. Ahora, lo reten es ahora. Está segura, ¿verdad? Está segura. Está segura, ¿verdad? Oh, somos del ejército. No parte. Vamos a buscar el listo, pero como vamos a estar mirando por. Nada más lo hablen, ven la placa de Radio Mojarra. Ay, amor. La verdad, 15, vengan, boludo. Y se pasa la compa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No hay muchos carros. Ay, joder. Buenas noches. Buenas noches. Este es de Texas. Vamos a cancelar el permiso de una vez. Amor. Está apagada, ¿eh? Este es de California, no hay muchos carros. Hola, buenas noches. Cancelar, al permiso. Vamos a ver si está frío, ¿no? Sí. Ahí va. Ya falta menos, ya. Venimos aquí al ejército de Allende a cancelar permiso. Una hora más para llegar a la tierra de la libertad. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Te quitan la otra. Te quitan el permiso. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ay gracias Después de este carro Después de este carro Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale, pásale No hay gente aquí en los promesos Bueno Que mierda A las 7.20 de la noche Y ya cuando esta viendo tu Pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale La de la casa, pásale Que me merece el nombre de la casa Que me merece el nombre de la casa Que no entiendes De ver si se me olvidó Ay por Dios Ay le hubiera dicho Mira la de la de estos números Y nomas pintalas Así es Ok, gracias Vamos a ver Bueno pues ya Uno menos A ver cuantas faltan Hasta el momento así no había dado el fondo Gracias Gracias a Dios Ya vamos a la mitad del camino Así que Dice que Vuelta menos Sí 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 Perdón después Sí 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 ¿Cuánto es? Vamos a ver, cuánto es? 36 pesos 36 pesos O 2 dólares 36 O no hay manzana Buenas noches A ver, si Mira Bueno Muchas gracias Gracias ¿Para cuándo termina la obra? No tiene fecha? Ya unos 3 meses Ah, tan rápido? Que bueno, gracias 3 meses Se la van a dar de volar entonces Ya ve, yo te dije Ay, pensé que iban a durar más Está grande la obra Como se urge Es algo que tiene que ser Si No es como un freeway Ay, esto es lo que se puede ir allá Pero ahorita como están O los pasaportes Ah, si Como está ahorita la de trafico de los trailers Vamos a ver Un poco después de aquí Está a 57 grados A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora si, se viene la hora de la verdad banda Vamos a ver que nos dicen Todo lo que traemos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Dónde más? Arkansas ¿Dónde viene? De Michoacán ¿Qué traes aquí? Chetos Pan, snacks Y dos 24 de cerveza Me voy a ponerme suéter ahorita Muy bien. ¿Cuántas botellas? Tres, parece, más o menos. ¿Tres botellas? Sí, tres. ¿Medicamentos? ¿Carne? No, no, eso no. ¿De la puerta, sir? Sí. ¿Cuántas cabas de cerveza? Son dos de cerveza. Dos cabas de cerveza. Y dos de... de New Mix. ¿Cuántas cabas de cerveza? Ah, bien. ¿Nombres 23, como ustedes? No, no sé. ¿Suscríbete? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te probé? ¿Cuándo? ¿Cuándo te puse? ¿Cuándo me puse? ¿Cuándo me puse? ¿Cuándo me puse una cerveza de botellas? ¿Cuándo? ¿Para dónde? 18 bueno banda pues ahí quedó vamos a pagar los impuestos de el licor porque pues si es de lo que siempre nos dicen 18 dijo ¿no? 18 dice ya ya andré otra vez bueno siquiera no nos bajaron cosas ni nada porque híjole si es muy tardado vamos a ver aquí 18 primero vamos a ver ahí traes si saco los dólares aquí sentiste miren nosotros nos venimos por acá por Iguapaz está un poquito más lejos pero pues vale la pena está muy tranquilo me movieron bastantes retenes pero pues ahora sí que no nos dejaban pasar preguntaban dos tres preguntitas en uno así listo a seguirle nunca nos revisaron ni abrieron nada la otra vez sí pasó de que sí abrían como dos tres veces y nos robaron por ahí unos unos mezcales pero bueno de ahí no pasó y ahorita esta vez nada gracias a Dios pues ya no me vamos vamos a pagar aquí los impuestos del core y listo a darle otras 11 12 horas allá para llegar al sprint de la alcance son las 8 y media toda vez buena hora así que a ver hasta dónde llegamos un par de horas todavía ya descansamos tal vez a seguirle pero no con la novedad que llegué aquí no ya está frío se ocupa suéter así que bueno vamos a esperar van de irse viene desde Georgia aquí tras Lomita fíjense él también se viene por acá por este lado la mayoría de personas que que he visto así que van para allá pues ya mejor se van por acá porque pues sí la verdad está muy muy seguro así que vamos a esperar ya nada más a ver qué nos dicen a ver cuánto es dos de 224 de cerveza y dos de New Mix ok ¿lo está allá acá atrás? sí ok de la motelante que lo de atrás que es de aquí y botellas las botellas está bien ahí a ver déjame poner mi suéter sí me puedo bajar ok está muy frío ahora está muy frío sí pero ya teníamos razón que no no duramos mucho por allá ok para esta son estas ok son el 24 de New Mix o son dos son dos dos ok y la voy a llevar a la Caribe ah está ok y la cerveza está acá ok dos ok ok no macho comparado a México ya no está igual ok y las botellas las cajas de cerveza son que vamos a regular son chiquitas son chiquitas ¿cuántas son? dos 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 ok 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 y la uva quiere preciera sí y las botellas son de litros tres cuartos sí tres cuartos ok sí son dos a ver denme los chips sí por bien sí dame aquí sí ¿de tres cuartos? sí ok déjame que esté cuartos la terapia gracias ahí te voy a poner mi suéter también no si ya está frío oh le quitamos el roomie o si quieres que sea mmm celular roomie son 47 dólares muy bien puede pagar en efectivo con tarjeta en efectivo está bien ok o no si tarjeta ¿verdad? tarjeta sí mejor tarjeta tarjeta sí ok nomás quiero que sepas por esta vez en los new mix cuando llevas new mix nomás es un 12 por persona y si traes new mix no puede estar licor o es uno u otro sí ok está bien gracias ajá y esta también es como se llama la que de costa que traímos la otra vez costa a costa la cariba ajá es que es licor también bueno muchas gracias buenas noches igual 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 ya fue más ahora ahí guárdalo por favor y vamos bueno banda pues ahí quedó ahí la explicación ya de que si traes new mix no puedes traer ya botella si nada más es una botella o un 12 de new mix por por persona así que pues nos fue bien en lo que cabe las cervezas pues no no dijo nada traíamos los 224 eso no no dijo nada pero bueno ya para el otro ya sabió no porque si no es la primera vez que traemos new mix y no sabemos como lo consideraron pues si es es licor es de tequila pero pues quien sabe ahí como bueno que nos fue bien y ahorita ya gracias a dios ya pasamos ya cruzamos no hubo revisión una gran cosa así que pues ahora sí que a darle hasta que el cuerpo aguante no 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 me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!